Mimi, la cantante del grupo Flans, vive un triste momento por haber perdido a una persona muy querida para ella. Se trata de su exesposo, Gabriel Cabrera, con el cual estuvo casada entre 1992 y el 2005, siendo en ese entonces su manager. En una publicación en su cuenta de redes sociales, escribió un emotivo mensaje para su expareja. Solo te nos adelantaste. Ingobernable, desmadroso, generoso, inteligente y desesperado, divertido, el más talentoso de todos. Un genio musical y un gran compañero de vida muchos años. Gracias por los recuerdos, Gabrielito. Gracias por lo que compartimos, por lo que nos reímos, por lo que lloramos, por los pleitos y dramas, y gracias por los hermosos perdones. En varias entrevistas, la cantante Mimi habló del gran aprecio que tiene hacia su exesposo, Gabriel Cabrera, con el cual terminó su relación en el año 2005, la cual se dio en los mejores términos, por lo que quedaron como grandes amigos. El exesposo de Mimi fue un gran apoyo para ella cuando se desintegró el grupo Flans y comenzó su carrera como solista, en la cual no tuvo mucho éxito. Recordemos que el grupo Flans se hizo muy famoso en el año 1985, donde cosecharon varios éxitos y fueron tantas las presentaciones que sus integrantes no soportaron este ritmo de trabajo y decidieron terminar el grupo en marzo de 1990. Luego de esto, a la vida de la cantante Mimi, llegaron tristes noticias, como fue el fallecimiento de su hermana, en el cual fue pieza clave su exesposo, que la apoyó todo el tiempo. Gabriel Cabrera y la cantante intentaron por muchos años poder tener un hijo, lo cual fue una de las grandes frustraciones que tuvo la pareja. ¿Qué palabras tendrías en este momento para la cantante? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy, enviamos nuestras condolencias a toda su familia. KENKAMI Gracias.